Menudo recorrido acabamos de hacer. Dorosti City y Egunon Televista, Televisión, han venido a Ondarribia para hacer en Catamarán un recorrido fascinante por toda la costa hasta Villarri, dentro de las actividades del Taller Plus 55 que dirige mi buen amigo Carlos Pérez Orozaga, que además es también uno de mis serpas de Heizquivel, monte preferido. Carlos, muy buenas. Muy buenas, Carlos. Pues encantado de Carlos a Carlos que estés aquí. Nos cuentas en primer lugar, ya de forma breve, qué es esto del Taller Plus 55. Bueno, es un conjunto de actividades en plan muy práctico, que llevamos ya cinco años. Este año ha sido un éxito también de gente porque tengo 45 personas en cada grupo y hoy era la primera excursión que hacíamos precisamente, como decías, Chingudi y Villarri, y acabamos de volver con un día increíble. Y bueno, aquí estamos. Una costa muy parecida, bueno, en realidad es todo un geoparque desde Villarri hasta Bacchio, digo esto porque otra de las actividades que tenéis también va a estar precisamente en la zona de los flis de Zumaya. Efectivamente, iremos también el mes que viene a los flis de Zumaya-Deva y además nos va a acompañar a Sir Hilario, que es el director científico del geoparque. Te he visto que venías con el medidor de partículas contaminantes en ese aspecto, como hemos estado hoy. Bueno, lo tengo aquí, voy a ver. Bien, hoy teníamos una situación anticiclónica, por tanto con inmersión térmica, y hoy teníamos un nivel de partículas finas de contaminación el doble de lo habitual. Si normalmente estamos por debajo de 10 micrograma metro cúbico, hoy andamos por 20. Y eso que hemos venido por el bar. Efectivamente, pero claro, está allá arriba la chapela, la boina, que impide que evacúe la contaminación, y aunque no la vemos, la tenemos. Bueno, ha sido un lujo de excursión, porque además hemos tenido oportunidad de conocer detalles geológicos del mundo de la mar, el tema de la guerra mundial, todos esos búnkers que hay en la zona de la cornice, que nos explique Marco Sierra, que es habitual también en estas rutas, en estas salidas que organiza Plus 55, y otras muchas más. Marco Sierra, muy buenas. Buenas. Bueno, a ver cómo resumimos en un minuto todo lo que hemos visto en este magnífico taller de hoy. Bueno, después de visitar la zona de Chingudi, el estuario del Vidasoa, zona de especial protección de las aves, hemos recorrido la costa de Lapurdí hasta las inmediaciones de Biarritz. Entonces, hemos visitado diferentes espacios naturales protegidos de esta costa, y hemos comprobado cómo la zona marítima de Lapurdí está protegida, mientras que la zona del viaje esquivel, en la parte guipuzcoana, pues no está protegida, a pesar de que hay informes científicos y propuestas científicas. Entonces, aparte de esto, las curiosidades geológicas y climáticas y de fauna, etc., hemos hecho incluso una inspección y hemos hecho un ejercicio mental donde la gente ha podido intuir de por dónde iban los diferentes ríos de esta zona de la costa vasca. Bien. He dicho yo hace un ratito que se pretende que todo el geoparque sea desde Biarritz hasta Abaquio. Bueno, se va, se puede ir en esa dirección, pero para ello tiene que haber un ejercicio de pedagogía y de concienciación, y para ello, pues, esta excursión que hemos hecho es un ejemplo de por dónde deben ir las cosas. Muy bien, gracias Marco. Está también por aquí Sebas Aguirreche, que es un auténtico libro abierto y que nos ha dado detalles de toda esta historia de la Segunda Guerra Mundial que tiene toda la zona, entre San Juan de Luz, Endaia, la zona de la Cornice, y bueno, un poquito más adelante también. Muy buenas, Sebas. Muy buenas, Carlos. Encantado de que nos hayas ilustrado durante el recorrido, que al final han sido tres horas y media. ¿Tanta importancia tiene esta zona con, como decía, la Segunda Guerra Mundial? Bueno, desde aquí, desde Endaia hasta la punta norte de Noruega, se preparó allí en los años previos a la guerra y luego durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ese formidable mundo del muro atlántico, 12.000 búnkers, por aquí en nuestra zona hubo 200 en Iparralde, 12.000 búnkers que hicieron los alemanes en poquísimo tiempo en aquella Operación TOT, que es verdaderamente un hito en la historia de nuestro siglo pasado. Tengo entendido que hay caseríos también aquí por la zona de Arditurri o Yarzun, que han tenido relación con la guerra. Sí, pero no con estos búnkers que eran puramente en el litoral. Era la defensa, los alemanes temían que los aliados invadieran Francia en cualquiera de los puntos de su costa y por eso empezaron desde Endaia hasta la frontera con Bélgica. Es muy recomendable, por cierto, ver la zona de la Cornice desde el mar. Siempre la hacemos por carretera, pero es una verdadera sorpresa verla desde el mar, esos acantilados de los que nos hablaba Marco y la posición estratégica de esos búnkers, que has dicho que había cuantos en la zona que conocemos como la Cornice. En Iparralde serían unos 200. Los tienes todos controlados y numerados ya, ¿no? No, los derribaron, los tiraron en cuanto terminó la guerra y ahora quedan muy poquitos. Muy bien, muchas gracias, Sebas. Ver aquí un momento, Beñardo, Beñardo Birto, que es un auténtico maestro, no ya de Heizquivel, a quien tuve la suerte de conocer, sino también en el mundo de la mar. Yo me he dado cuenta que las explicaciones que nos ha dado Beñardo, tenía a la gente quietecita, alguna incluso sentada en el suelo porque estaba prestando atención. Muy buenas, Beñardo. Hola, Ebron. Arranchale de lo que no hay aquí dos o tres. Sí, yo solo estaré aquí, en este barco de momento. El difícil mundo de la mar, nos has dado muchos detalles de lo que es exactamente la fosa de Cabretón, hablaba también Marco, de cómo todos los ríos se conocemos, el Urumea, incluso son afluentes que van a la Dur, eso está por debajo del mar. Parece mentira contar esto, pero es lo que hemos ido viendo. El mundo de la mar, aquí. ¿Esto del cambio climático se nota ya en la mar? En la mar, la pesca no se nota. La pesca, la anchoa y más que nunca, atún han visto este año más que nunca. Ahora, otros peces que les afectará el cambio climático, seguramente, pero los que están pescando aquí, los pescadores de bajura, de momento no se han notado la diferencia. ¿Aquí qué es lo que más se pesca? Aquí se pesca atún y anchoa, y verdel también, esas tres especies. En este puerto, la merluce, eso ya no va a la gente, porque ya no hay. Tienes que conocer todos los secretos de la mar aquí, no habrá un detalle que se te escape. Mira que es difícil, cuando en aquellos años, además, no teníais ni GPS, pero controlabais enseguida dónde estaba cada fosa, cada lugar de pesca. Sí, así era, todo era por marcaciones de tierra, que nos habían enseñado nuestros abuelos, y de ahí venían ellos de los antepasados, y ahí sí sabíamos dónde estaban los cantiles. Bueno, pues muchas gracias, Beñardo, que no tenemos tiempo para más. Yo sí quería que, por lo menos, nos contaras algo y que se te dieran imágenes, ¿eh? Me hizo mucha ilusión conocerte en su día, ahí en Hezquivel. Vale, vale, y a mí también. Bueno, pues seguimos, buscando a alguno de nuestros íntimos amigos, que conocen mil detalles de toda esta zona, pero la verdad es que ha sido una excursión magnífica. La suerte que hemos tenido de salir de Ondarribia, adentrarnos en las marismas de Chingudi, luego salir a la mar y hacer todo el recorrido espectacularmente bello de lo que es Endaya, las gemelas que llaman, el Sato de Abadí, luego ya hemos ido por toda la cornisa, hasta San Juan de Luz, Socoa, todo lo que nos queda por delante, Vidarte, Villar, hizo un poquito de Anglet, y luego todo el camino de regreso, una magnífica experiencia que hemos vivido aquí, con este taller, Plus 55. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!